El pica pollo es dominicano o americano? Dominicano Porque tu eres dominicana Dominicana Y va a ser pica pollo? Si Como te llamas? Pica pollo Tu como te llamas? Oh Yunei Batista Vale pica pollo y Yunei Batista Pero me llamo Juan Adala Un pollo Dos limones agrios Una cabeza de ajo Dos cucharadas de... Agilomoto Eso Una o dos libras de Aida de trigo Y aceite para freír Porque tu quieres como pica pollo? Porque me gusta Porque me gusta Masa Padre E 2 cucharadas 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 Tengo muchos de los tíos. Tengo muchos de los tíos. Voy a comer más tíos. Los plátanos para pelar, para hacer mi tíos. Tengo más tíos que me josó. Tengo más, más policía que me jodó. No, no, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.